Yo no sé muy bien qué es verdad Cuentos de niñez sin edad Yo no sé muy bien si creer en historias de ayer Pero sé muy bien desconfiar De gurús, de su luz Creados de papel, sin firmar, sin timbrar Eminencia espiritual, ser de luz, busco paz, guía me cobra más Valipuración mental, confusión, no hay perdón Amo por meditación, permanente adulación Perfiando otra lata en duda trascendental Se perdió la honestidad Su negocio es realidad Malcos y mentidos de espiritualidad Busco el control total Ser maestro me da igual Evidencia espiritual, ser de luz, busco paz, guía me cobra más En mi manipulación mental, confusión, no hay perdón Pago por meditación, guía me No oferta mucha lata en duda trascendental Se perdió la honestidad Su negocio es realidad Malcos y mentidos de espiritualidad Busco el control total Ser maestro me da igual ¡Vamos! ¡Vamos! No oferta mucha lata en duda trascendental Se perdió la honestidad Su negocio es realidad Si es realidad, matrimonios, mentiros, espiritualidad Busco el control total, ser maestro me da igual Busco el control total, ser maestro me da igual